Y tengo toda la teología del mundo y conozco todos los misterios, 1 Corintios 13 Y no tengo amor y me siento superior o a los demás, nada soy ¿Cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es que la fe no es solamente creer, Hebreos 11.1 O sea, la fe está relacionada, este es el misterio Muchos creyeron en él viendo las señales El que no creyere que Cristo vino en carne, ¿verdad? Tiene el espíritu del anticristo Todos formamos el cuerpo de Cristo Y lo más importante entre nosotros es el amor Usted tiene como punto número 6 la invitación que le hace Pablo a Timoteo A guardar el misterio de la fe Claro, ¿cuál es el misterio de la fe? Bueno, son las revelaciones que Dios nos da a nosotros Porque acordémonos, por ejemplo, en Juan capítulo 2 Al final del capítulo 2 del Evangelio de Juan Dice Cristo, muchos creyeron en él viendo Muchos creyeron en él viendo las señales Pero dice Jesús, pero él no se confiaba de ellos porque los conocía O sea, qué más grande milagro que ver a un hombre resucitado después de tres días de muerto Lázaro Entonces, ¿cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es que la fe no es solamente creer La fe es confiar La palabra pisteo en el griego Entonces, yo creo en Cristo Yo creo que resucitó Yo creo en la Virgen María Creo que murió ¿Quién no cree todas estas cosas? Son cosas históricas Pero, ¿quién confía en él para entregarle su vida Y seguirlo durante todos los días de su vida? Esa es la fe Y si no hay esa confianza en que él nos dijo la verdad Que realmente no hay Hay una imposibilidad de sobrevivir Sin estar relacionado con Cristo Pues entonces no es fe Por eso la fe solamente es revelada Como la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 O sea, la fe está relacionada Este es el misterio La fe está relacionada con el futuro Si lo vemos ya no es fe Y con algo que está prometido por el Espíritu Santo La fe es la certeza de lo que se espera Estamos esperando algo Aunque no lo vemos Con el futuro Pero con el mundo invisible El último punto aquí El misterio de la piedad Lo tiene usted aquí La encarnación de Cristo O sea, ¿cómo es posible Que Cristo Los judíos lo niegan también El Islam lo niega Todas las religiones lo niegan El Dalai Lama más que nadie lo niega ¿Cómo es posible que Dios Haya podido entrar al vientre de una mujer? Nacer de una mujer virgen Porque ese es el misterio de la piedad Que explica Juan en su primera carta De Juan capítulo 4 El que no creyere que Cristo vino en carne De verdad tiene el espíritu del anticristo Entonces ese misterio no se ha revelado a nosotros ¿Por qué? Porque aunque una virgen no puede tener hijos Sabemos que el pecado fue transmitido Desde Adán a través del cromosoma Y Que tenemos los hombres Entonces José no podía tener relaciones con María Porque hubiera nacido Cristo en pecado Así que el cromosoma Y Que es el que determina el género masculino No femenino Masculino lo puso el Espíritu Santo O sea, el Espíritu Santo Fertilizó el óvulo de María Para que pudiera nacer el Salvador Sin pecado en el mundo Es un misterio No revelado en el Antiguo Testamento Revelado nosotros Que seguimos a Jesús Ok, bueno, tremendo Ya saben, pueden Todo lo que hemos estado escuchando aquí Si usted dice Ay, no tomé nota Y hay otros versículos Que no se mencionaron Lo puedes cargar ahí A través del WhatsApp Gracias al doctor Alduzin Que hace eso posible para usted Así que gratuitamente Usted lo puede descargar ahí Roger, siempre que tenemos a doctor Armando Empiezan a entrar las preguntas De otros temas Y queda un poco de tiempo aquí Que podemos ir haciendo algunas Sí, señor Como aquí don Alejandro De Venezuela Pastora Alduzin Que dice Explicar un poquito más acerca De lo que es La venida del Señor Este No sé si esto ya lo podemos hablar Como Ya es un misterio revelado también Acerca de esto De la que se conoce Como la segunda venida No, bueno La segunda La primera Y la segunda venida de Cristo Fue revelada En el Antiguo Testamento No es un misterio ¿Verdad? Cuando vino Jesús Daniel capítulo 9 24 El 27 La semana 70 Hababa Cronológica Y matemáticamente Explicaba Cuando iba a venir el Mesías Por eso Los magos Del oriente O los Sabios Que no son magos Como lo creemos nosotros Llegaron a Herodes Y le dijeron Oye Sabemos por las profecías De que van a ser el Mesías O sea Estaba profetizado En el Antiguo Testamento Y la segunda venida de Cristo Está Super evidenciada En el Antiguo Desde luego Y el Nuevo Testamento Así que la primera venida de Cristo Y la segunda venida de Cristo No estaba No es un misterio Porque no se encuentra bajo un misterio Es algo obvio Jesús va a regresar El problema para muchos es cuando Si antes de la tribulación Si a la mitad de la tribulación Si al final Eso ya es otra cosa Pero todos estamos de acuerdo En que Cristo va a regresar Por segunda vez En gloria Magnificado Con majestad Y con todos nosotros Y con sus ángeles Pregunta aquí Carlos Vamos a ver Dice desde Venezuela Doctor Armando Alduzin Es bautista reformado Usted Saludos desde Venezuela Gracias y paz Si Esa pregunta me la hacen muy seguido Y tengo una respuesta muy simple Me preguntan si soy calvinista Si soy arminiano Bautista reformado O de la teología de la reforma Siempre les contesto Soy cristiano O sea No sigo a Calvino No sigo a Jacobo Arminio No estoy convencido ¿Verdad? Todavía de muchas cosas De la teología De la reforma Como el hipercalvinismo O sea No hay ninguna denominación En otras palabras Que sea perfecta Y que tenga todo Y cubra todo el horizonte De la verdad Por eso Pentecostales Nazarenos Privetarianos Bautistas Todos formamos El cuerpo de Cristo Y lo más importante Entre nosotros Es el amor Que nos soportemos A pesar de la Perspectiva O evidencias Que alguno pueda tener En doctrinas No esenciales Porque hay doctrinas Esenciales Que nos hacen Precisamente La hermandad O producen la hermandad Como que En la sangre de Cristo Nos limpia todo el pecado Y fuera de Cristo No hay salvación Es una Una de las verdades Más importantes De la palabra de Dios Pero fuera de eso ¿Verdad? Pues somos cristianos Simplemente seguimos a Cristo Y pues no puedo decir Soy calvinista Porque no sigo a Calvino Hay cosas de Calvino Impresionantes Fue un hombre Inteligentísimo Hay otras cosas Que hago a un lado Arminio Tenía una vida moral Mucho mejor Que la de Calvino Por el amor de Dios Pero no sigo a Arminio Porque los que siguen Arminio Creen que se pierde la salvación Entonces así tenemos nosotros Que buscar un balance El balance Lo más importante La vida cristiana Y después de mucho tiempo Dios nos puede dar este balance Para entender claramente Que lo más importante Si yo hablo las lenguas Y tengo toda la teología del mundo Y conozco todos los misterios 1 Corintios 13 Y no tengo amor Y me siento superior O a los demás Nada soy Lo más importante Es el amor Porque el amor Cubrirá multitud de pecados No metiéndonos en chismes Pero me pareció interesante Lo que usted decía Arminio fue más Arminio fue más Moral Más correcto En su vida moral Que Calvino Sí, porque Calvino Todavía mandó matar A uno de los hombres Y aceptó Que lo condenaran a muerte Y que lo quemaran Por eso Pero digamos No Porque hoy día Yo conozco a muchos arminianos ¿Verdad? En cuanto a Creen que la salvación Se pierde Y viven una vida moral Que deja mucho que desear Y conozco a muchos Calvinistas En el sentido que creen Que la salvación No se pierde Y tienen una vida moral Ejemplar Entonces no quiere decir Que porque yo crea Que porque yo crea Que se pierde la salvación Voy a vivir Santo Y Un libertinaje Un libertinaje Y que porque yo crea Que no se pierde Voy a Voy a Exactamente Exactamente No tiene nada que ver Así es Sí, vuelvo a repetir ¿Verdad? O sea Como es posible Que personas No, pues es que Si usted dice Que se pierde la salvación Entonces ya Podemos hacer Lo que nos dé la gana Que no se pierde O sea Que no se pierde Legal hasta el capítulo 5 Fuimos llamados a libertad Pero no usamos la libertad Como ocasión para pecar Entonces una persona Que dice No, pues como no se pierde La salvación Voy a hacer lo que me dé la gana No es cristiana Porque la palabra El amor de Cristo Nos constriñe Y hay tantas cosas Que entran En verdad Subterfugios Para tratar De desmentir Lo que Dios Lo que Dios enseñó Y es muy fácil Torcer la palabra de Dios Es muy fácil Soy Amy León Y hoy te digo Que no puedes dejar pasar La oportunidad De estar conectado Con el canal De YouTube de Enlace Y ver cada uno De los videos Que tenemos para ti Así que suscríbete A nuestro canal Y disfruta De todo el contenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video